Y le cuento que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contempla ampliar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México como una solución al problema de saturación en la terminal aérea. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, indicó que se planea ampliar la capacidad del aeropuerto en terrenos propiedad del gobierno federal. Asimismo, subrayó que este proyecto no implica una sustitución del aeropuerto capitalino. Ruiz Esparza agregó que también se planea construir una segunda pista en el aeropuerto de la Ciudad de Toluca para aumentar su capacidad operativa. Hay que recordar que ante la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de Toluca ha servido para desahogar un poco el tráfico aéreo. Otros aeropuertos también de la zona centro del país, pero principalmente el de la capital mexiquense.